El cuerpo de bomberos de El Salvador no está en su mejor momento. El personal es escaso y las finanzas aún más. En nuestro país hay un bombero por cada 10 mil habitantes, cuando debería ser uno por cada 2 mil. En cuanto al presupuesto, el promedio anual ronda los 3 millones de dólares. Sin embargo, esto está destinado al pago de salarios del personal, por lo que el mantenimiento del equipo, infraestructura y herramientas quedan un poco relegado. Por este motivo, el director general del Cuerpo de Bomberos, Mayor Abner Hurtado, considera que una posible solución podría ser reformar la ley al Cuerpo de Bomberos de El Salvador vigente desde 1995. Esto con el fin de incrementar del 2 al 4 por ciento las pólizas de inmueble por incendio. Con la tasa actual, Bomberos recibe al año un promedio de 560 mil dólares que van al Fondo de Actividades Especiales, mismo que se utiliza para la compra de equipo, así como para saldar otras necesidades inmediatas de la institución. En cuanto a la flota, de los 11 camiones cisternas que tiene la institución, cuatro están arruinados y recientemente se quemó uno en el Departamento de La Paz, mismo que no podrá ser reemplazado debido a su alto costo. Llegaron en el 2000, en el año 2000 a El Salvador, la tenemos asegurada, ya se llamó a la compañía aseguradora de esa unidad. Claro, el monto del seguro no es a lo que puede costar porque hay una depreciación del precio conforme los años que tenga de vida, pero creo que está valorada en el seguro, anda por los 55 mil, 60 mil dólares, que esperamos recuperar parte de eso y ver qué podemos hacer y obtener otra unidad. Y tampoco puede ser comprado, usado, ya que la ley no lo permite. Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos continuará trabajando con donaciones e ingresos que perciben de servicios que prestan, tales como capacitaciones, inspecciones y asesoramientos. En el salvador.com, Evelyn Linares.